Yo creo que lo que me corresponde a mí en este momento, en tres semanas largas como ministro de Educación, es hacer una reflexión sobre, voy a decir de esta manera, un replanteamiento de una política pública. Y para hacer esa reflexión, yo quisiera poner primero, antes de contarles los lineamientos de lo que sería esa nueva política pública, una reflexión sobre el Estado colombiano y sus retos en este tipo de proyectos. El Estado colombiano tiene una incapacidad casi estructural en acometer proyectos de infraestructura en todos los sectores. Si nos fuéramos a remontar a, antes del FIE, presidente, los recursos de ley 21, que se ejecutaban descentralizadamente también, tenían problemas. Y probablemente en este Congreso hubo en su momento un debate similar, mostrando atrasos y dificultades. Yo siendo ministro de Salud, el modelo de ejecución de mejoras en las empresas sociales del Estado era descentralizado. Y teníamos una oficina en el piso quinto del ministerio, donde le ayudábamos a las entidades territoriales a hacer toda la estructuración y los análisis de viabilidad de los proyectos. Y también teníamos atrasos. Si vamos al sistema general de regalías, hemos tenido debates en un esquema distinto a este. También con atrasos y problemas de corrupción, entre otros. La idea del FIE, si uno hace un poquito de historia, nace de quizás una ilusión. Con un ejemplo que, por lo menos en cierta evaluación que se había hecho en el país, había funcionado, que fue el FOREC. Que permitió la reconstrucción, sobre todo, de la ciudad de Armenia después del terremoto del año 1999. Y eso funcionó bien. Y ese esquema se copió, o se quiso copiar, en un fondo que fue menos exitoso con la ola invernal del año 2010-2011. El fondo de adaptación. Que funcionó en el Ministerio de Hacienda. Y, presidente, tuvo problemas similares a los que trae aquí. Y ahí había, creo yo, una ilusión de que algo centralizado, por fuera de las dificultades y obstáculos del Estado, podía funcionar mejor. Una junta directiva conformada por gente distinta, quizás tratando de hacer una especie de esguince o atajo a las dificultades de contratación estructurales del Estado colombiano. Y ese ejemplo, el fondo de adaptación, no analizado plenamente, se copió. Se copió en el FIE. Y hoy, haciendo una evaluación, sobre todo de esa primera etapa, encontramos que los mismos problemas estructurales se repitieron una y otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un replanteamiento de esa política pública. ¿Qué va a necesitar? Y les voy a dar los lineamientos principales. Pero, primero, entendamos que este tema es complejo. Bueno, a mí me gusta decir que el recurso de escaso en el Estado colombiano no son los recursos financieros, no es la plata. No son las apropiaciones precipitadas, son los proyectos bien estructurados y la capacidad de ejecución en el territorio. Ese tema no es fácil. Y es un desafío que tenemos que hacer, incluso cuando lo mencioné la vez pasada, en martes que tuvimos aquí esta discusión. Yo menciono que vamos a tener un billón de pesos para infraestructura adicional, presupuesto general de la Nación 2023. Yo sé que eso es un desafío, y que ejecutar ese billón adicional de manera transparente, de manera eficaz, de manera oportuna, es difícil. Cualquier política pública tiene que propender por construir esas capacidades. Porque si no, vamos a tener unas discusiones muy bonitas sobre más plata. Y estos debates se repetirán infinitamente. Bueno, quiero hablarles entonces sobre los lineamientos generales de esa política, que apenas estamos construyendo. Yo soy de la vieja guardia, creo que ya lo dije aquí. Creo que para resolver un problema hay que entenderlo plenamente y estudiarlo en sus complejidades. Lo primero que tenemos que hacer en esa política es cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos hacer. Cuando nace el FIE, yo creo que nació también con un error de diseño, de conceptualización inicial. Y es que estaba pensando en una sola idea de la educación, que era la jornada única. Yo creo que ahí hay un primer error, solamente para jornada única, con una idea tal vez muy estrecha de la calidad de la educación. Nosotros ahora tenemos una idea más abarcadora, más social, más humana, de lo que a mí me gusta llamar educación de calidad. Y los temas de infraestructura los tenemos que pensar en esa idea, diciendo que queremos más infraestructura porque queremos una educación que avance en el bienestar de los estudiantes. Que esa infraestructura esté acompañada quizás de una intervención integral. En otros países han aprovechado la inversión en infraestructura, por ejemplo, para procesos de capacitación de maestros y maestras, para temas de conectividad, para crear en las escuelas verdaderos centros de la comunidad. Para mandar el mensaje que el ámbito de la educación tiene que ser el ámbito de la paz y la reconciliación, para llevar Susana a la cultura, para aprovechar esta oportunidad, para hacer algo más. Entonces, primero es eso, queremos hacer infraestructura porque creemos en el papel de la educación integral en la reconciliación de la sociedad. O sea, no simplemente para la jornada única, para que los estudiantes les vayan un poquito mejor en una prueba estandarizada. No, no es para eso. Y yo creo que eso es importante partir de ahí a la hora de definir la política. Lo segundo que uno hace cuando define una política es entender la necesidad de hacer un censo. Yo tengo unos datos aquí que son inquietantes. 55% de las sedes educativas no cuentan con agua potable. 11% tienen energía eléctrica intermitente. 60% no cuentan con conexión a internet. 47% tienen accesos vehiculares sin pavimentar y así sigue una lista larga. O sea, el país tiene un desafío inmenso, enorme. Y por eso yo he celebrado y lo dije aquí la vez pasada y lo reitero hoy, la voluntad que tiene nuestro presidente de que este sea un tema prioritario, pero tenemos que hacerlo bien. Vuelvo y repito una de las conclusiones que podemos sacar presidente de este debate. Esto no es cuestión solamente de plata. Tenemos que tener una buena política pública. O si no, insisto en este tema, estos debates se repetirán de manera frustrante y trágica y así será perdiendo la confianza en nuestra democracia. La línea de base también tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si yo quiero diseñar esto bien o si queremos diseñar esto bien y queremos ejecutar, por ejemplo, ese billón adicional del año entrante, tengo que hacer un balance. ¿Cuáles son las capacidades que hay en el ministerio para hacer esto? Por ejemplo, en la estructuración de proyectos, en proyectos tipo, en pliegos tipo, en el acompañamiento a las entidades territoriales, en la identificación de los contratistas, en traer las capacidades de la sociedad, no solo del Estado. Sociedad colombiana de arquitectos, ingenieros deberían acompañarnos en esto, si esto va a ser una obra de la magnitud que queremos hacer. Entonces, tener ese balance de dónde están las capacidades e incorporarlos a la política. Porque yo podría decir aquí, bueno, sí, listo, marchitemos o acabemos el FIE. Pero sin ese balance y sin construir las capacidades en el ministerio, eso nos puede llevar a problemas que simplemente tendrán otro doliente, pero serán similares. Tenemos que hacer también un banco de proyectos. Y aquí tenemos quizás una cacofonía de diferentes cosas. Tenemos, hay un plan nacional de infraestructura. Tenemos un documento COMPES inicial del FIE, que es el 38-31. Tenemos dos convocatorias de mejoramiento del ministerio, la del 2019, la del 2021 y del COMPES 40-56. Hay proyectos de infraestructura que hace el FOMI. Hay proyectos de infraestructura que hace el Ministerio de Vivienda. Tenemos que entender todos estos proyectos. Tenemos que entender al mismo tiempo cuáles son las diferentes fuentes. Porque tenemos fuentes de ley 21, administradas por el Ministerio, presupuesto general de la Nación. Tenemos sistema general de regalías por el otro lado. Tenemos un montón de fondos aquí y allá. Esto no puede ser así de fragmentado. Lo que tenemos que hacer es unificar las fuentes y unificar las diferentes convocatorias, tener un banco único de proyectos y entender el dilema, el desafío que tenemos enfrente. ¿Para diseñar qué? Una buena política pública. Para poder hacer esto como corresponde. Después viene en esa política pública la parte más compleja y es, bueno, ¿y quién va a ejecutar esto? Supongamos que ya tenemos un pleno entendimiento de las fuentes, conocemos las convocatorias. Hay una línea de base que nos muestra cuáles son los proyectos que podíamos empezar de manera rápida. ¿Queremos construir capacidades en el Ministerio? Yo lo repito, yo soy un defensor de la descentralización. Y desde que era Ministro de Salud no me gustaba que cuando hubo un alcalde o un gobernador al Ministerio en su momento lo trataran mal, con suspicacia. Y yo decía, hay una gran contradicción de la forma como hemos conducido la descentralización en Colombia desde hace mucho tiempo. Y es decirles a las entidades territoriales que se comporten como adultos, pero tratarlos como niños, llenos de controles. Esa falta de confianza ha llenado el Estado de obstáculos que ha vuelto casi imposible ejecutar estos proyectos. Yo creo que todos debemos hacer ya un pequeño paréntesis, una reflexión sobre una contradicción que tenemos como sociedad. Cada vez esperamos más del Estado con razón, en un país que casi se define por sus injusticias, pero cada vez creemos menos en el Estado. Y eso es difícil y eso resulta, esa contradicción, en muchos de los problemas que observamos. ¿Quién va a ejecutar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo en la descentralización. Y la política pública que vamos a implementar le dará más capacidades de contratación a las entidades territoriales. A las 96 ETC, que son con las cuales se hace la descentralización en el Ministerio de Educación. Pero uno aquí tiene que entender que una cosa es Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, y otra cosa es un municipio donde veíamos esta semana en el Ministerio. Aquí está Ricardo Moreno, que nos ha acompañado en esta conceptualización. Que ni siquiera tienen un abogado que vaya a mirar si el lote está plenamente legalizado. No le podemos entregar todos los temas de ejecución. Entonces nosotros hemos planteado que en esta política pública tiene que haber una forma sofisticada de entender esa ejecución. Y hay obras diferentes que vamos a encontrar en esos bancos de proyectos. De mantenimiento, de mejoramiento básico, de mejoramiento intermedio, de mejoramiento integral y de colegios nuevos. Pensemos en un municipio intermedio o pequeño. Quizás el mantenimiento o el mejoramiento básico lo pueden contratar o hacer las instituciones educativas con las comunidades. El básico lo pueden acometer muchas veces municipios. Colegios nuevos en un municipio pequeño no se puede y tendríamos que tener operadores. En algún momento FONADE fue un vero operador. Ya no lo es. Tenemos que aceptarlo así porque nuestro Estado se encarga muchas veces de destruir esas capacidades. Hoy en día FINDETER tiene algunas capacidades. Tenemos que ir fortaleciendo en esta política pública a esos operadores. Para que acompañen ese ejemplo. Voy atrás con mi manera pedagógica que ustedes me perdonarán por ser ministro de Educación. Pero definir los objetivos de la política, definir la línea de base claramente, saber dónde estamos, definir los recursos, unificar las fuentes. Y con ese principio de la descentralización, del fortalecimiento y la profundización de la autonomía territorial, empezar a ver cómo empezamos a transferirle capacidades a las entidades territoriales. Buena parte de la crítica que hace el presidente y que hicieron ustedes esta mañana y que nos concita en esta reunión es una crítica al centralismo, al excesivo centralismo, que supuestamente se hace para combatir la corrupción, pero como ya lo vimos, muchas veces también es una corrupción. Esa política pública tiene que empezar a implementarse de dos maneras. Una, ir rediseñando esto, construyendo una institución distinta, pero la otra, ir al mismo tiempo trayendo algunos de estos principios rectores para la ejecución de los recursos ya, o por lo menos el año entrante, 2023. Nosotros hemos identificado, para ese billón de pesos que estamos discutiendo con el señor ministro de Hacienda, que ustedes tendrán la oportunidad ya en las plenarias cuando se discute el presupuesto de discutir. Hemos identificado 6.500 proyectos, sobre todo haciendo énfasis en educación rural, aquí tengo la lista. Muchos tienen esta idea también, y vuelvo a hablar de bienestar de las comunidades, no solamente de la jornada única. Muchos avanzan en comedores y residencias para que el PAE funcione mejor también. Y que las escuelas y colegios sean lo que queremos que sean. Centros donde la comunidad se encuentra, donde los niños están bien nutridos, y donde se comienza a crear comunidad. Es necesario para el desarrollo de cualquier sociedad. De esos 6.500 nosotros tenemos que hacer, es otra parte integral de cualquier político, una focalización, decir, bueno, ¿y dónde ponemos el énfasis? Y ahí vamos a cambiar los criterios de focalización. Y queremos que este sea el gobierno del cambio como tiene que ser. Mujeres en el centro de la vida política son importantes. La lucha contra el cambio climático, escuelas, mejoramientos que representen eso. Economía productiva, la democratización del Estado y la paz y la reconciliación. Hoy en día que el país tiene con razón una preocupación sobre la paz y el conflicto y ese legado que tenemos que dejar atrás. Me gusta utilizar la frase de un poeta venezolano, de esa afición inveterada entre matarnos. Que tenemos que matar y que los colegios y escuelas tienen que ser escenarios de la reconciliación. Todo lo que queremos nosotros, presidente, es cambiar. Este es un debate que no puede pasar desapercibido. Pero el cambio tiene que ser, esta es mi manía, yo vengo de la ingeniería también. Que significa soluciones concretas para problemas concretos. Y eso quiere decir políticas públicas en estos elementos o capítulos principales bien diseñados. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos, yo dejé aquí un documento la vez pasada. Ya tenemos esto conceptualizado, tenemos varias personas trabajando. Sabemos que tenemos que construir capacidades en el ministerio. Y que tenemos que operar hacia adelante con un criterio que fortalezca las capacidades territoriales. Y que esta historia no exitosa de centralización se transforme en una historia mucho más exitosa de descentralización. Como tiene que ser. Mientras tanto, nosotros hemos venido hablando con los afectados y el dilema social. Varios funcionarios del ministerio han tenido conversaciones. Nos enfrentamos a un tema muy, muy complejo. Uno entiende las necesidades sociales, las quisiera ser suyas. Pero el Estado no puede asumir deudas de terceros. Una incapacidad que tenemos constitucional. Y por eso esa conversación se hace muy difícil. Pero seguiremos conversando y buscando salidas. Muchas de ellas estuvieron en la presentación de nuestro presidente. Con esa promesa de construir una mejor política pública. Cierro mi intervención. Muchas gracias a todos por la atención. Señor presidente, primero quiero felicitarlo a usted y a la representante Marta Alfonso por este debate. Yo creo que le presenta un tema al país de manera detallada. Con un estudio previo, con responsabilidad y que nos señala un camino de cambio. Yo quiero ser breve y quiero listar tres o cuatro compromisos que vamos a asumir. El primero, nosotros vamos a reunirnos también con la Contraloría para, en una mesa, estudiar la posibilidad de la sesión de derechos económicos, que es tal vez la forma, o tal vez la única forma que tenemos de responderles a los contratistas que han perdido su patrimonio. En eso es muy importante el acompañamiento de la Contraloría. En eso va a ser difícil avanzar, quiero decirlo con claridad. Segundo compromiso, tiene que ver con los rezagos educativos y la forma como nuestras comunidades educativas, niños, niñas y adolescentes se han visto afectados. En el contexto, tendremos la oportunidad de discutirlo más adelante, de evaluar para avanzar. Ahora, vamos a poner el foco en estos niños. Eso se hace nominalmente, o sea, podemos identificarlos. Están en otras instituciones. Yo digo que existe la forma de ver dónde están y llamarles la atención a los rectores, maestros y maestras sobre estos niños, para poner en práctica lo que ustedes han llamado un plan de choque. Hay preocupaciones sobre las obras complementarias y son preocupaciones que de alguna manera muestra que los cierres financieros que se planearon inicialmente no funcionaron, porque esas obras complementarias, en la gran mayoría de los casos, estaban en cabeza de la CTC. Ayer, cuando estuve en Pasto, hay una obra complementaria que no se ha hecho, un cierre. Estaba en cabeza, en este caso, el municipio de Pasto. Quisiéramos tener un censo, hacer las preguntas a los alcaldes, gobernadores y demás, por qué no se han hecho esas obras complementarias. Seguramente es falta de recursos. En los planes que tenemos de infraestructura educativa, el Ministerio podría asumir algunas de esas, en la focalización, con base en los criterios que mencioné hace un rato, pero creo que es difícil asumirlas todas. Yo creo que también existió un compromiso previo por parte de las entidades territoriales y tenemos que indagar de qué ha pasado. Hay un tema que me preocupa y tiene que ver con las dificultades financieras del sector y la reforma urgente al Sistema General de Participaciones que yo mencioné el martes mismo y son los costos administrativos creciendo. Eso, trágicamente, si se quiere, en las nuevas instituciones es aún mayor. Entonces, los rectores enfrentan, están felices el día que se inaugura, pero el día siguiente empiezan las dificultades de unos costos administrativos mayores y eso solo se solucionará de manera estructural con esa reforma al SQP. Porque recuerden que no son solamente los costos administrativos, hay una lista o hay tres preocupaciones. Una es el PAE, que queremos hacerlo mejor, y si se quiere, con una cobertura más amplia. La segunda son los costos de transporte. En esos dos ítems se está yendo una parte de los recursos propios de las entidades territoriales y el tercero son los costos administrativos. El presidente nos hace una invitación sobre cómo utilizar los recursos hacia el futuro. Yo quiero plantear la forma de manera clara de lo siguiente. Nosotros tenemos 225 proyectos, de esos proyectos de la década pasada, de 2016, 2017. De esos hay 166 en ejecución. Esos presidentes tendrían que terminarse, no daríamos que no terminar. Hay 59 en etapa de diseños. Tendríamos que terminar los diseños, pero ya se contratarían con otro instrumento, de otra manera. Y del billón de pesos que he mencionado yo, que todavía necesitaríamos la aprobación en el PGN 2023, esos recursos acumuladas, las capacidades se podrían contratar por el Ministerio Conopera. Es la forma como yo veo que podamos seguir avanzando. Llamo la atención, sin embargo, sobre lo siguiente, y es que uno tiene que tener las dos caras de la moneda. Hay otra institución, que se llama la UAPA, que ha acumulado capacidades distintas, no con un fondo financiero, no de manera financiera, y que acompaña los territorios. Acompaña, si quieren, entre comillas, porque el acompañamiento tiene que ser mayor, y los recursos se ejecutan de manera descentralizada, donde también tenemos problemas. Alimentación escolar. Entonces, miren que en la alimentación escolar tenemos un esquema descentralizado, que es lo que queremos movernos aquí. Pero si hacemos eso, sin la consolidación de capacidades en el gobierno nacional, y sin el acompañamiento necesario de los territorios, pues tendremos un debate aquí, donde me llamarán a mí en un año diciendo, mire, usted descentralizó todo eso y tenemos todo este problema. Entonces tenemos que hacerlo bien. Pero vamos a avanzar en la ruta que ustedes señalan aquí. Muchas gracias a todos por la atención y seguiremos interactuando. Un abrazo.